Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo las notas del parche oficiales de Bethesda para la actualización que entrará en vigor el próximo 4 de diciembre. Tal y como os comenté en un vídeo anterior, hay de momento preparadas dos actualizaciones del juego este diciembre y ya tenemos aquí lo que incluirá finalmente la primera. Y ojo que tenemos alguna sorpresilla importante, así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos. Lo primero de todo, antes de entrar en las notas propias del parche, es que este va a pesar en consolas tan solo 3 gigas y en PC 36 megas, lo cual es un peso bastante inferior en comparación a actualizaciones pasadas, y lo cual supongo agradecemos todos. Y una vez dicho esto, vamos al lío. En el apartado general, se ha eliminado el límite a la tasa de fotogramas por segundo en PC, por lo que se podrá poner el juego al límite de lo que permitan vuestros equipos. En lo que se refiere a estabilidad, se supone que el cliente del juego y los servidores han recibido mejoras de estabilidad adicionales, así que se esperan menos crasheos. Como ya os anuncié en este vídeo anterior, este parche incluye como característica estrella el aumento del alijo de 400 a 600 unidades volumétricas. Pero esto es solo el principio, ya que esta cifra será aumentada aún más en el futuro. También os comenté que los jefes pasarían a darnos de 2 a 4 objetos, dependiendo de la dificultad y el nivel de la criatura. La dificultad la miden las estrellas del jefe, recordad. Por otra parte, se ha reducido el número de puntos de experiencia que nos darán las criaturas que matemos de nivel elevado. Y atención, porque viene la sorpresa que no nos habían comentado en el artículo anterior. Se ha aumentado el daño de todas las armas automáticas en torno a un 20%. La verdad es que yo no he notado en absoluto que este tipo de armas estuvieran desequilibradas en el juego. Por lo que no llego a comprender este cambio, pero si se ha hecho, supongo que por algo se hará. En el apartado de JCJ, jugador contra jugador, lo ya comentado. A partir de ahora, el criolator helará, congelará o gelará a los jugadores según el número de impactos que reciban. Y la duración de la reducción de movimiento pasa de 2 horas a 30 segundos. Y llegamos al apartado de correcciones. Aquí destacan las siguientes novedades. Primero, se ha arreglado un problema por el cual nos podíamos quedar atrapados dentro de nuestras servoarmaduras. Pero os recuerdo que esto lo puede causar otros problemas que están siendo investigados, así que no os relajéis todavía. Lo segundo es que ahora, al cambiar la ubicación del CAM, se podrán mover correctamente los objetos individuales a la pestaña Objetos almacenados del menú Construcción. Me alegro porque debido a este fallo he perdido, por ejemplo, mi radio. En PS4, además, se ha arreglado el error que hacía que en los talleres, al conectar dos o más objetos, se viesen los cables de estar talados por el aire. En los talleres y en el CAM, espero. En cuanto a las mutaciones, la llamada cargado eléctricamente y la llamada isótopo inestable ya no proporcionarán salud adicional al jugador. Por otra parte, ahora el juego nos sacará del servidor después de 10 minutos de inactividad, con una cuenta atrás que aparecerá un minuto antes de expulsarnos. Y, por último, cuando muramos con sobrecarga en el inventario, ya podremos reaparecer en los marcadores cercanos y no solo en el Refugio 76, algo que pudisteis ver en el último directo del canal. Y hasta aquí las notas del próximo parche de Fallout 76, programado para el 4 de diciembre, os recuerdo. Espero que este vídeo os haya resultado útil, muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!